Buenos días, ¿cómo están? Feliz día. Ando por acá organizando mi estudio. No se los quiero ni mostrar porque les va a dar el patatús así como a mí. Tengo un señor desastre que ni se imaginan, entonces ni les quiero mostrar de verdad. Pero voy a tratar de recogerlo porque les dije que no funciona así. Y bueno, estoy haciendo acá la caja que fui a comprar en Home Depot para hacerle la caja a mi hermano y sacar ya esa caja, buscar una caja más grande. Para poder enviar los vestidos que me probé de Asassi, que los tengo ahí, entonces también está hecho un desastre. Tengo acá ropa puesta, me tengo que probar la ropa de 4H1. Y bueno, hoy va a ser otro día de devolver cosas. Yo creo que voy a ir a devolver el vestido de Francesca, el de Mango. O sea, tengo que manejar nuevamente para el Florida Mall, pero lo tengo que hacer porque fue un vestido que me costó 70 dólares, chicos. Y pues, a Peter no le gustó y pues al final ni siquiera lo usé. Porque hoy nos mandan las fotos. La verdad no puedo esperar para ver las fotos, ver el resultado de las fotos, cómo salieron. Pero sí, en eso ando. Quiero ponerme a recoger rapidito un poquito para tener espacio acá. Así que ando en eso para poder tener espacio, para poder sentarme a trabajar. Pero también quiero hoy compartir con ustedes los casi 20 pares de tacones que estuve pidiendo para ver cuál quiero utilizar con el vestido para el día de la boda. Así que lo quiero compartir también con ustedes. Y pues me quedo con el que quiero y los otros pues los devolvería. Pero tengo que hacer esto. También necesito ir a comprar Bubble Wrap porque yo tengo. O sea, las marcas me mandan. Ese papel de burbujitas me lo mandan, pero es muy grueso y no me cierra las cajas. Porque ya quiero, si hoy tengo las fotos y empiezo a enviar las invitaciones, lo que voy a hacer es que a mis Bridesmaids lo voy a mandar la invitación en la misma caja. Tengo que comprar las cajas también para meterlo. El de mi amiga se lo entrego, el de mi cuñada pues lo envío. Entonces también tengo que hacer eso. Pero mientras, chicos, me voy a poner a recoger. No les muestro por qué. No quieren ver esto. No quieren ver este desastre, de verdad. Guau, qué cambio le di a mi estudio. Claro que no es lo más organizado, pero un estudio es así. Porque obviamente tengo todos los Alex George y eso, pero ya cuando nos mudemos va a ser diferente. Esos Alex George ya no van a estar y voy a tener mi estudio súper aesthetic, ya van a ver. Pero les quería mostrar que por fin está todo, todo, todo listo. Esa caja la tengo ahí porque cambié la caja de Temu y lo pasé para acá porque ese ya estaba roto. Y tengo también todo ese papeleo, todas esas cositas que es para la máquina y no tengo dónde ponerlo. Lo tengo que dejar ahí por los momentos. Y bueno, eso también lo tengo ahí que eventualmente lo voy a meter a mi closet. Lo tengo ahí por los momentos. Y el peso no va ahí tampoco, va debajo de la cama, pero por los momentos ahí. Y miren cuando les dije que ordené un montón de tacones. No les estaba bromeando. Un montón, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ordené quince, imagínense. Para saber con exactitud, para lo del vestido necesito saber, ¿me entiendes? Qué tacón con exactitud voy a utilizar para poder mandarlo a arreglar de esa manera. Para que se pueda arreglar de lo largo con el tacón. Esto lo voy a devolver. Esto lo voy a devolver. Tengo que arreglar todas esas cositas. Es que no tienen tornillo. Bueno, esto está torcida. Les voy a arreglarlo. Pero bueno, todo organizado ya. Y bueno, yo tenía pensado salir el día de hoy, chicos. Y hacer todas estas diligencias. Creo que no lo voy a hacer. Voy a estar en casa. Me lo voy a tomar libre. Porque todo esto sí ha estado de aquí para allá, para allá, para acá. Y necesito un descanso. Aunque no es descanso, ya limpié mi estudio. Me voy a poner ahorita a editar o a pasar el video. Ah, también voy a meter primero la ropa. Voy a meter a lavar ropa. Quiero lavar la blanca, la de colores, las sábanas. Todo, todo, todo. Y bañar a estos loquillos que están por acá. Pero normalmente los baño ya más tardecito. Porque durante el día tienen que salir. Entonces, para que no se ensucio. Pero sí, vamos a lavar la ropa. Ah, y acá tengo estas cajas. Que eso es para enviárselo a mi hermano. Y la de arriba es la de Azase. Como pueden ver ahí, creo que ven. El tirro. Ese lo tengo que enviar de vuelta, por supuesto. Y por eso lo tengo ahí. Porque luego lo paso al carro. Pero necesito ayuda de Peter. Oh my God, chicos. La chica mandó las fotos y están espectaculares. Ah, están espectaculares. Yo creo que lo voy a estar colocando en el video de ayer. Pero obviamente yo lo estoy viendo un día después. Y ustedes lo van a ver un día antes. Qué bello. Me encantó. Excelentes fotos. Lo amé demasiado. Estoy aquí todavía viéndolo. No lo puedo creer. No me puedo concentrar ahorita en editar. Y tengo que editar. Tengo que sentarme y ponerme a editar. Pero es que me acaba de mandar las fotos y están bellísimas. Metí a lavar ropa. Bueno, ya estaba lavando las sábanas. Pero chicos, no me puedo concentrar. Según yo me iba a poner a editar. Pero miren, ya son las 2 de la tarde. Ya no me va a dar el tiempo. Así que no importa. Hace, papá. Déjenme sacar a los perritos. Y voy a comer. Y bueno, no saben lo que se me antojó. O a lo mejor y sí saben. Aunque tengo para hacer mi caldo de res. Que lo voy a estar haciendo para pues en la noche. Pero ahorita voy a pedir crawfish. Así que me voy a cambiar rapidito para irlo a buscar. Bueno, voy a llamar. Aunque ellos ya me conocen. Ellos ya saben lo que yo quiero. Lo que yo normalmente pido. Pero sí. Pero oh my God. Estoy encantadísima. Enamorada de las fotos, chicos. Entonces, así que voy a cambiar todas estas fotos. Que ustedes ven que lo tengo en blanco y negro. Pero estas las voy a imprimir de color. Y a ver cuándo lo hago. Ay, miren. Estos se me están moviendo. Ya ni cuenta me. Y miren. Oh my God. Se están como cayendo. Porque hay que ponerle tirro. Yo creo que ahí la puse. No me acuerdo. Pero sí. Las voy a cambiar. Estaba pensando. No sé si cambiarlo en esta casa o en la otra. Pero las voy a cambiar aquí. Why not? Tengo que imprimirlas. Lo que pasa. Imprimir de este tamaño. Nah, güera. Sale caro. Normalmente T-Mobile Tuesday tiene los de imprimirlos chiquiticos. Pero de este tamaño. Yo me acuerdo que pagué carísimo. Como 50 dólares. Pero vale la pena. Vale la pena ponerlo pues. Obviamente ahí. Oh my God chicos. A ustedes les pasa así como a mí. Que no se concentran en algo. Cuando algo les emociona demasiado. La foto me emociona demasiado. No puedo dejar de verlo. Hasta ganas me da de llorar. Porque quedaron demasiado, demasiado bellas. Me encantaron. De verdad. Ni nada. No puedo esperar a que. Pues ya llegue el momento. De casarnos. Oh my God. Se me guardan los ojos. De casarnos. Oh my God. Increíble. Yo creo que fue perfecto. De verdad. Obviamente. Hay muchas personas que hay. Que tantos años. Por aquí leí un comentario. Súper fuera de lugar. La verdad. Y ahorita lo que estoy haciendo es que. Ni les respondo. Porque antes respondía. Y ni sé para qué perdía mi tiempo. Los bloqueo. Alguien que hay. Para qué se casan. Después de tanto tiempo. Y las personas que se casan. Después de tanto tiempo. Siempre terminan divorciándose. Es como que. Fuera tu negatividad. Bloquea esa persona. Y como les digo. Eso es lo que estoy haciendo. Para mí fue perfecto. Peter y yo tenemos una muy muy buena relación. No todas las relaciones son perfectas. Obviamente no existe perfección en este planeta. Pero si en tal caso. Hay unas que otras discusiones. Casi nunca las hay. Y si normalmente las hay. Es por mí. Peter es tan tan bueno. Y yo soy tan. Y yo creo que la mayoría de las mujeres son así. Nada. Esas malas vibras. La verdad. Las tiro para afuera. Yo estoy feliz. Estamos felices. Todo. Y pues. Aquí solamente. Le damos la bienvenida. A personitas que están acá. Para apoyarnos. Para vernos. Para ser parte de nosotros. Me puse sentimental. Pero bueno. Ya llamé. Voy a ir a buscar mi comidita. Para comer. Seguir lavando ropa. Bañar a mis perritos. Yo me voy a poner a editar. Pero pues obviamente. Ya les dije. Que no me iba a dar el tiempo. Así que. Ya mañana. Pues me pongo en eso. Pero. La idea es que quiero. O sea. Subirle video. Ustedes yo creo que han notado. Que he estado como antes. Que estaba más constante. Y así. Porque nada. Me motivó muchísimo. Y yo sé que estoy súper retrasada. Bueno. Lo importante es que les suba los videos. No importa si son retrasados o no. Y la cosa es. Lo que yo les dije. Creo que les había comentado. Todo pasa mucho de que. Cuando yo sé que estoy atrasada. Con mis videos. Yo dejo de grabar. Pero como han pasado tantas cosas. Tan increíbles chicos. Obviamente he estado grabando. He compartido con ustedes. Y eso me encanta. Porque les muestro todo. Comparto con ustedes. Y pues salimos de la monotonía. ¿Saben? De siempre lo mismo. Del mismo video. De esto y lo otro. Yo estoy demasiado feliz chicos. Demasiado feliz. Porque. Puedo. Porque puedo compartirlo con alguien. ¿Saben? Y si no grabara. Pues obviamente. Lo compartiera con unas que otras personas. Pero. No es lo mismo. Que estar acá. Y compartir todo. Todo. Todo con ustedes. Listo. Ya lo busqué. Miren la cajota que me dieron. Pero ando pensando. Si voy a pasar a buscar mi medicina. O lo busco mañana. Es que todavía tengo. Lo que pasa. Ya me llamaron para. Para el refill. O si no más tarde. Vamos a ver qué pasa. Porque todavía. Tengo que lavar ropa todavía. Y tengo que. Quiero bañar por lo menos a Corita. El día de hoy. Es que Corita se ensucia más. Y todo eso. Porque. A ella le encanta. Bueno. Y creo que les he comentado. Muchas veces ya. A ella le encanta. Acostarse en la grama. Y hacerla así. Y asado. Se ensucia más rápido. De lo normal. Ocho no. Ocho es todo. Miren. Cifrino. Fresa. El no. Ese ni siquiera. Casi le gusta salir. Cuando pues. Está medio mojada. La grama. Pero. Sí. Yo creo que mejor voy para la casa. Como primero. Y luego pues. No les digo yo. Que cada vez que yo me hago las uñas. Tengo que comer Corpitch. Pero. Yo voy a utilizar estos guantes. Que eso me lo dio Yami. Así que se están comiendo. Nuevamente. Buen provecho. Voy de salida nuevamente. Estoy en el teléfono chicos. Como pueden escuchar. Con Chidi Max. Llamé y me colgaron. Pero voy de salida. Porque necesito ir a buscar mi medicina. Y voy a ir a comprar leche. Y plátano. Que también necesito. Porque no tenemos. Y no he comido mi avena. Así que. Voy a hacer esas cosas. Bueno. Llegué acá a la farmacia. A buscar mis pastillas. Estuve todo este viaje. Hablando con Chidi Max. Y. Me dijeron que se iban a contactar conmigo. Porque es lo que les digo chicos. Son ochenta y pico de dólares. No son diez dólares. Ah. Que importa. Pero no. Son ochenta y pico de dólares. Y que no me hayan devuelto mi dinero. Es como que. Y. No sé si les había dicho. Pero. Chequense. Porque yo soy una persona que nunca lo chequeo. Yo me confío. Y me parece raro. Que no me hayan devuelto el dinero. O sea. Me parece extremadamente raro. Que no me hayan devuelto el dinero. Porque ellos lo devuelven. Y por eso es que. Se me ocurrió de repente. Y se me ocurrió. Porque. Como les digo. Yo utilicé mi tarjeta de débito. Normalmente tu tarjeta de débito. Te devuelven el dinero. De una vez. Entonces nada. Ella me va a llamar. De uno a tres días hábiles. Y bueno. A ver qué me dice. Voy a esperar acá. Y no saben qué me provoca. Porque yo soy así. Miren que ya se me está notando. En mi carita. Que. O sea. He vuelto. O estoy casi a mi. A mi. ¿Cómo se llama? A mi. A mi. A mi peso. El que quiero. A mí siempre se me nota en la cara. Siempre. 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 Mi mamá dice que. Eso es lo malo de nosotras. Que se nos nota en la cara. Porque. Sí. Yo tengo la carita grande. Mi hermano es el único que tiene la carita. Así. Qué suerte la de él. Pero siempre dicen que es mejor tenerla más llenita. No sé por qué. Pero siempre dicen. O por lo menos mi abuela siempre le dice así a mi mamá. Bueno. Ya. Busqué mi medicina. Aquí está. Yo no sé. Pero. Aquí hay una confusión. Me mandan este. El del corazón. Era este. Ahora me mandaron otro. Que era el primero que tomaba. Entonces tengo que estar como pendiente. De preguntar. De cómo. Porque este. Yo me acuerdo que me mandan a tomar la mitad. Y este. Me mandaba. O sea. Este me tenía así como. Bueno. Me dijo. La doctora. La primera doctora que me atendió. Ustedes se acuerdan. Que le dije que era buenísima. Ella me dijo que este me iba a mantener así como. Entonces. Voy a ver si. Voy a preguntar otra vez. No. Saben que yo me iba a traer. El potecito. Del que yo tengo. Mañana me lo voy a traer. A ver si me dan el refill del otro. Porque este ya lo tenía. Pero les digo que este es el que me mantiene. Así como que. No me pueden ver la cara. Pero así. Triste. Dicen que ese también es muy bueno. Para la gente que sufre ansiedad. Entonces mañana voy a preguntar. A ver. Si. Me dan el refill del otro. Porque yo me acuerdo que el doctor dijo. Que él me daba para 90 días. Y por alguna razón u otra. Siempre me dan para 60 y. O sea. No 60 días. Porque yo tomo dos al día. Como para un mes nada más. Entonces voy a preguntar. Mañana lo traigo el potecito. Porque ya no me lo traje. Yo lo iba a traer. Pero. Se me olvidó completamente. Pero bueno. Vamos a ir a. Tomar boba. Creo que voy a tomar algo diferente. Creo que voy a tomar un té. Vamos a ver. Esta vez me pedí el de lichy. Con boba. Y lichy yendo. Que delicia. Que delicia chicos. Cuando quiero algo refrescante. Me tomo esto. Lo que pasa es bien cafeína. Ahora no va a poder dormir. Y. Lo único mal. Es que cuando lo mezclas. Así. Te echan como que menos bobas. Siento yo. Porque como te echan del otro también. Pero bueno. Está riquísimo. El lichy acá. Es rico. Pero es diferente al de Royal Tea. El de Royal Tea. Es muy. Muy rico el lichy. Pero el Royal Tea que fue aquí. No me gustó para nada. Porque estaba muy. Muy concentrado. Ya que ellos lo dejan ya listo. Preparado ahí. Y en cambio. En el de East Colonial. Ellos lo hacen cuando tú lo pides. Entonces no queda tan concentrado. Y miren. Miren esta belleza. Miren que lindo. Estoy obsesionada. Obsesionada con las fotos. Vamos a parar ya aquí en Publix. Y hacer mi última parada. Y voy a pasar a UPS también. Porque quiero comprar las cajas. Creo que ahí tiene unas cajas bien lindas. Así cuadraditas. Como cuadraditas donde cabe completico. Completico. Ahí el. 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 La caja para las Bridesmaids. Comprarlo de una vez. Porque ya. Ya prácticamente. Si quiero puedo enviar las invitaciones. Mañana o pasado mañana. Entonces voy a aprovechar de una vez. Acá. Me paro. Y también me paro en Publix. ¿Saben qué? Yo sabía que me hacía falta algo en la bebida. Y si. Me hacía falta el mousse cheese. Que. No se lo coloqué. Se me olió completamente. Y ahorita que me lo terminé. Yo dije. Esto como que le hace falta algo. Y era eso. Por cierto. También les quería comentar que. Las cosas. Todas. Las cosas. Que ordené de Prairie 21. La voy a devolver. Las blusitas esas estaban lindas. Las que tenían. Las que eran de cuello así. Pero. El cuello quedaba todo aguado. Esto muy abajo. No me gustó. Y la franelilla. La de tubo. Que ellos le llaman. Esta no me gustó porque. Era como doble. Y está bien. Porque es doble y te tapa más. Pero era doble. Y lo de adentro llegaba hasta la mitad. Entonces se veía lo doble de adentro. Hasta por la mitad. Y el resto era diferente. Entonces no me gustó tampoco. El best. Me quedó grandísimo volando. Yo ya sabía. Así que también lo tengo que devolver todo. Eso es lo único malo. De cuando uno no se prueba en las tiendas. Las cosas. Pero normalmente en línea. Yo siento que. Que tienen más cosas. Que las cosas son más chéveres. Que cuando tú vas a las tiendas. Pero bueno. Voy a ir a comprar la leche. Leche y cambur. Es lo único que. Pues me hace falta. Bueno ya en casa. Ustedes no van a creer cuántos huevos tenemos. Que hay dos. Tres. Cuatro. Esta es una nueva porque es chiquita. Cuatro. Cinco. Seis. Miren. De las blancas. Nueva también. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Sin contar. Que hay una ahí. Que ya no se mueve de ahí. Y tenemos todos esos huevos. Imagínense. Pero bueno. Yo voy a poner las cosas que estuve comprando. Y esto lo compré en estos días. Para mi ochito. Porque Peter me dice. Que. Que a Ocho le encanta el rojo. Y es verdad. A Ocho le gusta el rojo. Se le agarre este. Había uno rosadito para esta niña. Pero no su talla. Pero bueno. Voy a poner estas cosas. Compré plátanos. Compré estos que están medio maduros. Para ya comer. Y compré unas. Orgánicas. Compré. Malta. Porque estaba. Comprado uno y el otro. Gratis. Compré una lata de frijoles. Porque Peter no puede comerse frijoles. Y ahorita. No he hecho frijoles. Tengo que hacer ya mañana. Pimentón. Tomate. Porque compré pollito rostizado. Y voy a estar haciendo. Como una huasacaca. Pero ellos no tenían tomate verde. Así que compré este. Y bueno. La leche. Así que. Nada. Ahí está. Voy a bañar a esta loca que está acá. Y me pongo a cocinar. Miren quién ya está bien bañadita. Ah. Bañadita. Y este ochito no lo va a bañar. Es muy tarde para bañar a 8. Esa ya mañana. Pero esta sí le urgía. Las sábanas ya están listas. Tengo que arropar la cama. Pero les quiero mostrar lo que estoy haciendo. He hecho un montón de cosas chicos. Limpié toda la cocina. Limpié el microondas. Limpié todo, 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 todo. Los platos. Y también hice huasacaca. Pero lo hice con tomate rojo porque no había verde. Lo tengo ahí guardado. Hice el hervido acá. Pero yo no sé por qué. Pero estos ribs no me gustó. No me gustó para nada. Esos ribs. Porque no tienen nada de sabor. Y yo quería hacerme mi sopita de, ¿sabes? De redes con costilla. Cero sabor cuando la costilla tiene muchísimo sabor. Pero esa de Walmart. Creo que no es primera vez que me pasa que no tiene nada de sabor. Y también ahorita estoy en el horno haciendo un cornbread. Así que tengo todo ya listo. Para que mi futuro esposito. Cuando llegue a casa pues podamos comer los dos juntos. Así que nada. Feliz. Y ahorita lo que me voy a poner a hacer es a embolsar la comidita de mis bebés. Ya Pirito viene en camino. De verdad. No puedo con la linda que salieron las fotos. No paro de verlo. Qué belleza se lo juro. Lindo. Pero. Ay no. Me he puesto la comida en los perritos. Me voy a poner a hacerlo mientras espero que llegue Pirito. Y el cornbread. Miren esa delicia. Wow. Y a Piri le gusta así bien tostadita. Ya la cena está lista. Arrocito. Plátano. Este es la huasacaca que hice. El pollito. Pirito obviamente lo mismo. Así que se están comiendo muy buen provecho. Bueno. Terminamos de comer. Delicioso. Caminamos con los perritos. Pero esta que está acá. Se va a echar a un baño. Ya me va a pasar también a despertar de ustedes. Como siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. No sé si mañana vaya a grabar. Oh. Puede que sí grabe. Porque les dije que les iba a mostrar todos los tacones. Y no se los mostré. Puede que sí grabe. Vamos a ver qué pasa. Porque tengo que estar. Quiero estar. Quiero estar un poquito más a la par con ustedes. Pero es que les digo. Siempre hay algo que hacer. Y como tengo los ánimos a mi yo. Y las ganas de grabar a mi yo. Pues estoy grabando casi que todos los días. Todos los días mejor dicho. Pero bueno. Me voy a despedir a ustedes. Gracias siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por su lindo mensaje. Siempre la verdad se los agradecemos muchísimo. Y les agradezco muchísimo a todas esas personitas. Que han dejado mensajes espectaculares. De las fotos. La verdad se los agradecemos muchísimo. Muchísimo. Nosotros estamos encantados. No sé cuántas veces se los voy a decir. Pero se los agradecemos muchísimo. Y nos encanta que a ustedes también les haya encantado. Les manden un beso en donde quieren que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Todavía son buenos días. Ya casi va a ser las 12 del mediodía. Pero hasta ahorita los agarro. Porque me entretuve pues editando. Y bueno. Todo lo que hago pues en la mañana. La rutina de la mañana. Y nada. Este es mi outfit del día de hoy. Antes de hacer todas esas cositas que quiero hacer el día de hoy. Voy a dejar las invitaciones. Porque ya todo está listo. Voy a dejar las invitaciones. Mañana vamos a ir a la finca. Porque vamos a ir a un evento con mi suegra Yami. Y entonces también le llevo las invitaciones a ella. Aprovecho y le doy el de su mamá. Y ya pues a el 7 voy a ir a ver a Milagro. Entonces aprovecho y veo a Milagro. Y paso por todos estos lugares a dejar las invitaciones. Y pues nada. Voy a almorzar. Decidí comer primero antes de salir. Porque ya son las 12. Porque si no pues comería afuera algo. Pero ya tengo comida. Entonces para qué comer afuera. Lo que voy a estar comiendo. Es la sopita que me hice ayer. La sopita de res. Tiene carnita. Y me voy a hacer unas tajadas. Con queso. Qué delicia. Estoy obsesionada. Y bueno. Tengo cornbread también. Así que me voy a poner a hacer eso. Pero quería pasar a saludarlos. A desearles un feliz día. También necesito pasar a Macy's. Pero al Macy's. No del centro comercial. A uno que queda como por acá. A buscar una orden. Que estoy pidiendo. Que ya está lista. Y nada. Pues a enviar las invitaciones. A ver las cajitas de mi pricemate. Tengo que comprar la caja. Los voy a llevar conmigo. Las cajas no quisiera. Porque se me van a estar moviendo. Pero voy a tratar de ponerlo bien organizado. Porque necesito pues comprar la caja. Entonces tengo que llevarlo conmigo. Solamente los que voy a enviar. Que son todos menos uno. Y bueno. Menos dos. El otro todavía no lo voy a enviar todavía. Pues nada. Déjenme caliento mi sopita. Para pues poder irnos a hacer todas estas diligencias. Bueno. Aquí está mi almuerzo rico. El plátano. Malta. Y voy a ver la plática. Con Alózar ahí. Vamos a ver qué dice de su boda. Miren cómo ando chicas. Cargada, cargada. Carga esto va a borrar. Porque cuando envíe las cajas. Especialmente. Ay. No me traje mis otros lentes. Especialmente. Sí. Voy a utilizar las cajas. Uy. Qué calor. Dejeme prenda aquí. Especialmente. Si voy a comprar las cajas de UPS. Les suena como un pequeño espacio. Entonces puedo meter de esto. Y. Yo no sé. Pero las llaves de mi carro se me perdieron. O sea. Lo tenía literalmente. Porque vine a meter. A poner las cajas. Y no lo encuentro. Déjeme poner esto atrás. Y bueno. También cargo acá. Las invitaciones. No se las puedo mostrar bien como tal. Porque tiene la dirección de las personas. Y la de nosotros. Pero aquí bueno. Cargo todo. Porque esto es solamente. Literalmente. Es meterlo en el. En la cajita. Y eso sería todo. Entonces. Voy a hacer eso. Acá mis cajitas. Debería ponerle como el cinturón. Para que. Pues. Nada les pase. Pero bueno. Ahí está. Y mi amiga el día de hoy. Porque la voy a ver también. Nosotras habíamos quedado en vernos hoy. Pero. Yo le había dicho a ella. Que yo no sabía. Si iba a tener la página lista. Pero como ya está lista. Entonces. Le dije que vamos a vernos. Porque si no. La vería hasta el miércoles. Y. Vomitan eso. Que está allá chicos. Esto era lo que yo le ponía al volante. Pero decidí quitárselo. Yo de verdad chicos. No supero. Las fotos. Lo espectacular. Que quedaron. Y bueno. Ya estoy enviando algunas. Invitaciones digitales. Yo leí un comentario. Creo que les había dicho. Ya ni me acuerdo. Porque ya ven que. Yo no me acuerdo. De lo que hablo. Pero yo leí un comentario. Donde me dijeron. Carol. Hoy en día ya se hace digital. Que no sé qué. Y en realidad. No es que. Hoy en día se haga digital. En realidad. Se hace como. A ti te guste. Hacerlo. Si a ti te gusta digital. Si a ti te gusta. En papel. A mí personalmente. Me gusta más en papel. Porque es más astéril. Es más lindo. Y por eso pues. Yo lo quise enviar. Pero las personitas que viven lejos. Pues se lo mandé digital. Así que. Yo creo que. En realidad. Es el gusto de cada persona. No es porque. Ahorita se esté utilizando. Digital. Yay chicos. Me llegó un paquetico. Que estaba esperando. Desde hace tiempo. Pero no sé qué pasó. Como que se perdió. No sé la verdad. Pero. Me acaba. De llegar. Así que vamos a abrirlo. Aprovechando que estamos. Acá. Aprovechando que. Lo acabo de agarrar. Literalmente. Aquí en el correo. Y miren. De dónde viene. Viene de. Fancy. Me. Oh my God. Qué lindo. Ustedes saben. Que yo he trabajado. Con Fancy Me. Anteriormente. Omitan. Por cierto. Mi volante. Tengo que limpiarlo. Pero. Ustedes saben. Que yo he trabajado. Con Fancy Me. Anteriormente. Y la verdad. Me encanta. Hay muchas joyerías. Que por cierto. Me lo tengo que volver. A poner de vuelta. Que lo tengo aquí. Tengo que ponérmelo. Que yo utilizo. Y son de ellos. Para las personitas. Que no saben. Fancy Me. Es una joyería. En línea. Donde venden. Mucha variedad. De joyas. Y no solamente. De oro. Y de diamantes. Tienen cosas también. También tienen cosas. De plata. Por el cual pueden ir. Y los precios. Son increíbles. Para ser de oro. Y la calidad. Es buenísima. Porque las cadenetas. Que ustedes me han visto. Las de Infinity. El que es una plaquita. Por el que yo siempre cargo. De un corazoncito. También es de Fancy Me. Los he utilizado. Y reutilizado chicos. Y la calidad. Es buenísima. Esos son productos. Que son de oro. A mí personalmente. Me gusta irme por el oro. Porque así. De esa manera. Yo puedo. Bañarme. No tengo que preocuparme. En quitarme esto. Y lo otro. Yo de verdad. Para eso no sirvo. Ya con mi anillo. Tengo. Demasiado ya. Que estar quitándomelo. Poniéndomelo. Cada rato. Obviamente lo hago. Porque yo quiero. Yo si quiero. Me lo puedo dejar. Pero. Sin nada. Déjenme mostrarles. Lo que viene por acá. Está demasiado linda la cajita. Súper. Miren. De Belvedere. Súper. Suavecito. Súper chévere. Bien arreglado. Entonces aquí viene. Una bolsita. Como pueden ver. Y adentro de la bolsita. Tenemos. La cadenita. Que la voy a sacar. No saben. Cuánto. Estaba esperando. Por. Esto. Miren. Este es el collercito. Es un diamantico. Bellísimo. Wow. Y. Les voy a explicar. Miren lo viene. Miren que lindo. Como ustedes pueden ver. Es plateado. Pero. Es de oro blanco. Algo que yo quería. Yo quería. Como que. Algo para combinar. Con mi anillo. Está demasiado divino. Bueno. Les explico. Esto. Que ustedes ven acá. Este diamantico. No es. Como tal. Un diamante. Ya saben. Que hay muchas cosas. Que es parecido. Al diamante. Está. Por lo menos. De zirconia. Y está. Esto que es. Un moissanai. Un moissanai. Para las personas. Que no saben. Moissanai. Es un tipo de piedra. Que se parece. Muchísimo. Muchísimo. Al diamante. Y a veces. Ni siquiera. Puedes diferenciar. Cuando un producto. Es moissanai. O es un diamante. Es muy. 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 Difícil. Pero las personas. Que lo saben. Saben verlo. Y un moissanai. Que es algo. Piedra. Porque esto es una piedra. Déjenme agarrarlos. Porque se está calentando la cámara. Miren que lindo está. Que bello. Yo quería uno así. Y me vino demasiado bien. Así que. Muchísimas gracias. A Fancy Me. Por enviarme. Este collarcito. Que está. Espectacular. Espectacular. No me lo van a ver. Quitármelo. Jamás. Y me encanta. Porque como les digo. Quería algo que me combinara. Con mi anillo. Y como les digo. Este es un moissanai. No es lo mismo. Pero. Las personas. No se van a dar cuenta. Y otra cosa. Que también viene por acá. El certificado. Para que tú sepas. Que es 100% moissanai. Que moissanai nuevamente. Es una piedra. Es más económico. Y bueno. Si ustedes no sabían. Ahí pues. Ahora les enseñé. Porque como les digo. Yo tampoco. Pues sabía de esto. Bueno. Ahora sí. Vámonos. Hacer estas diligencias. Porque. Estoy aquí parada. Pero es porque les quiero. Pues mostrar. Y me quiero apurar. Porque ya son las 2. A las 4. Voy a ver a mi amiga. Bueno. Ya sale del trabajo a las 4. Pero tengo que. Ver. Qué es lo que vamos a hacer. Si vamos al lugar de la chicha. O vamos a ir a comer. O qué. Bueno. Aquí tengo las invitaciones chicos. Lo voy a tirar en esa cajita. Y de una vez voy a ver. Si ellos tienen cajas. Para enviar a mi. Lo de las pricing. Déjenme ver. O tengo que hacer uno por uno. Wait. Saben que. Creo que Yami me dijo. Que esto lo tenía que entregar en persona. Porque si no. Las personas lo que van a hacer. Es que me lo van a tirar. En la máquina. Y me van a dañar el. El seal. Ok chicos. Listo. Ya dejé las invitaciones. Me cobraron. Por extra stamps. Así que. Bueno. Lo bueno es que. No está mal. Es el de thank you. Así que lo compré. Y se lo puse. Y listo. Voy a ver. Porque agarré unas cajas. Acá. Yo creo que lo voy a terminar enviando. Acá. Mi problema es que. Yo lo quería que fuera así. Todo asterix. Saben. Pero. Miren que linda. Ahí está. Oh sí. Si cabe. Wow. Ok. Yo creo que sí. Lo voy a enviar con esto. Porque. En realidad. Yo quería que fuese. Como una caja blanca. Más asterix. Pero. La gente no va a mostrar la caja. No va a mostrar. Esto. Entonces nada. Las voy a hacer aquí rapidito. Porque yo tengo un tape. Si es que lo encuentro. Miren. Lo único que no me gusta de esta franela. Es que se te. Como que se mueve. No sé. Y me estoy haciendo acá rato así. Qué fastidio. Pero miren. Aquí cabe completito. La caja. Y sobra un poquito de espacio. Entonces. Por eso fue que yo me traje esto. Porque la pensé. Porque yo sabía que no tenían como. Como el tamaño exacto. Entonces. Por eso. Ok. La primera lista. Ay Dios mío. Yo tengo este carro hecho un desastre. Con puras cosas que tengo que devolver. Con cosas que me ha llegado. Pero. Todo lo que hice. Fue justo a tiempo. Y la verdad. Estoy feliz por eso. Porque ya son las 3.15. Aquí es que manejo. A Liz Colonia. Busco mi orden en Macy's. Porque voy a hacer curbset para no bajarme. Y estoy lista para ver a mi amiga. Bueno. Llegué acá. Yo no sé cómo este centro comercial. Literalmente. Se ha mantenido. Es más. Ni sé si tiene cosas adentro. Este es el Fashion Square Mall. ¿Qué le llama? Ah miren. Sí. Tiene Macy's Dealer. Perfume. Planet Fitness. Es lo único que tiene. Porque. Honestamente. Nadie viene. Yo creo que en mi vida. Ha venido como unas. Dos veces. Ya me trajeron mi orden. Oiga. Mi carro es un mugrero. De tantas cosas que tengo. Que devolver. De cajas. Esto y lo otro. Pero miren. Pedí. Son estas que están acá. Que es. La combinación del blanco. Y el negro. Pero viene así. Déjenme verlo. Porque yo veo esto como bien. Como alto. Ok. No está mal. Yo creo que. Sí se ve como si. Esto estuviese muy. Como. Muy amplio. Si estuviese esto. Un poquito más arriba. Estaría mejor. Pero no pasa nada. Está bonita. Y bueno. Les cuento. Y bueno. Yo pedí la de Forever 21. Y era blanca completa. Luego como que dije. No. Yo no quiero esta. Yo quiero. Consuelas negras. Entonces. Yo las devolví. Según yo. Pero allá me lo dieron. Y bueno. Al final me lo cobraron. Creo que les había comentado ya. Y entonces. Yo pedí un agentemo. Que era así. Blanco con un negro. Esta es la casa. Por cierto. Y cuando me llega. La talla es grandísima. Chicos. No me sirve. Eso le serviría a mi mamá. No a mí. Entonces. Nada. No la puedo usar. Y me había costado 5 dólares. Chicos. Entonces. Cuando me metí. Para ver. Si podía ordenar otro. Ya me decía. 20 dólares. 20 dólares. Y entonces. Luego me metí en línea. Y vi estas de. De Steve Madden. Pero este es el de la. De girls. De niñas. Que se llama Madden Girl. Pero este es de niñas. Que se llama Madden Girl. Entonces. Dije. Voy a ordenarlo. Y estaba como el mismo precio. Y pues. Nada. Las pedí. Y honestamente. Me gusta más como la calidad de este. Que la de Sheep. Sí. Estas son. Me las voy a probar mejor en casa. O las puedo usar hoy. No las voy a probar mejor en casa. No voy a hacer que la use. A mí siempre me pasa. Yo siempre quiero usar todo de una vez. Entonces. Luego lo uso y me arrepiento. Y deja. Ya no puedo hacer nada. Bueno. Yo le traje. Esa caja. Que ella tiene que abrir. Pero lo vas a abrir adentro. Sí, adentro. Ok. Vamos a comer. Vamos a comer. En Kioro. Bueno. Ya pedimos. Este Kioro. Es diferente. Porque al que nosotros vamos. Hacen el Habashi. Pero bueno. Ya mi amiga ordenó. Y yo también ordené. Y ella va a abrir su caja. Ok. Ya va que le voy a tomar una foto en el teléfono. Yo me pedí un sushi. El que siempre me gusta. El Spider Roll. Y mi amiga pidió un Habashi de steak con camarones. Miren lo que pedimos. Tide Tea. Salud. Qué delicia. Se ve bueno este. Yo lo pedí con boba. Mi amiga sin boba. Vamos a caminar a Ulta. Mi amiga va a comprar unas cosas. Porque necesita usar vitamina C en las mañanas. Y retinol en las noches. Para las arrugas. Y para las manchas. Y yo quiero comprar. Yo quiero ver si ellos tienen para mis ojeras. Y nos vamos a ir caminando. Con esta pepa sol. Pero o sea. El sol pica un poquito. Pero no está tan. O sea. No hace tanto calor. Porque está haciendo brisa. Así que nos vamos caminando para bajar. Miren. El boba. Y la comida. Estamos acá en Ulta. Me encanta la brocha. Vas a ver las brochas. O vas a esperar por mí. Porque la de Real Techniques. Son buenas y económicas. ¿Ves? Bueno. Este es 20 por el C. Pero necesito uno solo. Entonces vamos a ir a por acá. Bueno. Ya estamos en Ulta. Estamos viendo. A ver. ¿Dónde está la marca? Ahí está. De The Ordinary. Aquí está. Mira. Esta es la que estábamos buscando. Pero ese de Good Molecule. Oh. Good Molecule. Ah. Aquí está. Mira. Good Molecule. ¿Ellos tienen la retina? Yo creo que sí. Ellos deben tener. Bueno. Vamos a ver. Aquí con calma. Miren. Tienen la competencia. Bueno. Los dos son buenísimos. Oh my God. Tengo el aire a todo lo que da. Porque hace calor. Pero ya me voy a casa, chicos. La pasé genial. Casi nunca nos vemos. Porque siempre estamos. Especialmente ella pues trabaja. Está súper ocupada. Pero. Nada. Siempre que nos vemos increíble. La pasamos. Y por fin. Me compré un cable para mi teléfono. Tengo 2% de batería. Lo bueno es que como yo conozco esta zona. Esta área. Si. Si me pierdo. Pues no pasa nada. Pero bueno. Me lo compré. Y de paso. Es un Belkin. Dice que es marca buena. Y me lo compré en. En Ross. Porque aquí mismo está el Ross. Y nada. Fuimos para. Ulta. Compré la crema de ojos que les había comentado. Buenísimo. Buenísimo. Y ya les contaré. Ya les diré. Qué tal. Es. Y bueno. Vamos a usar este cable. Porque sí me hace falta. Y bueno. Me gusta que sea negro. Porque. Así no se ve tanto. Pero bueno. Vámonos a casita. Coño. Sigue siendo. Yo quería un poquito más corto. Este sigue siendo un poquito largo. Pero no importa. Necesito el cable. Ya. Ok. Vámonos a casita. La pasé demasiado. Demasiado bien. Y bueno. Por supuesto. La parte. Donde yo les llevé la caja. Y les pregunté. Que si ella quería ser mi dama de honor. Ustedes lo van a ver. Porque quiero hacer como. El video. Y agregar como la reacción de ellas. Así que. Nada. Feliz. 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 De tenerla. Una amiga de la infancia. Desde que teníamos. Uf. Desde que estudiábamos. Primer grado. Imagínense. Primer grado. Todo. Todo. Hasta quinto año. Aunque yo no me gradué con mis amigos. Yo estudié hasta. Cuarto año. Estudié yo. A principio de cuarto año. Y no me gradué. En Venezuela. Se estudia hasta quinto. Pero bueno. Así que. Imagínense. Cuántos años de amistad. Si tuviese mis otras amigas acá. Por supuesto. También les preguntaría. Pero. Ellas no están acá. Hay otra amiga. Pues ella está. Como en veremos. Si va a venir. Y bueno. Nada. Feliz. Feliz de poder ya. Haber entregado las invitaciones. De haber enviado las cajas. De ya relajarme. Y ahora. Pasar al próximo proyecto. Que todavía no sé cuál es. Creo que sí. Creo que. Quiero ir a Goodwill. A comprar unos. Como unos cuadros. Así grandes. Para usar el frame. Para hacer. Lo del welcome sign. Y también lo de. Donde se van a sentar las personas. Eso es lo que quiero hacer. Pero todavía no puedo hacerlo. Lo de. Lo de las sillas. Donde se van a sentar las personas. Porque. Necesito saber. Saber la respuesta. De quiénes vienen. Y quiénes no. Tienen hasta agosto. Para responder. Si van a venir. O si. Pues no van a venir. Entonces. Ya ahí. Si lo puedo hacer. Bueno. Estoy en casa. Como pueden ver. Me eché un rico baño. Ahorita me voy a peinar. Porque tengo este pelo de loca. Pero. Peter ya viene camino. Y vamos a comer juntos. Dijo que no le tenía que cocinar. Porque. Como que compraron un sándwich de paulix. Para todos. Y eso fue lo que él almorzó. Y entonces va a cenar lo que le hice ayer. Y yo me voy a tomar la sopita. Porque sí señores. Se supone que yo fui. A comer. A cenar con mi amiga. Pero como siempre tengo hambre. Pues. Imagínense. Ay miren. Al final me compré la cremita. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funciona. Espero funcione. Esta cremita. Como les digo. Es. Top. Top de Allure. Que sale en revistas y todo. Y bueno. Esta es una marca muy muy buena. Honestamente es buena. Está cariñosa. Porque es así chiquitico. Pero. Si vale la pena. No importa el precio. Para esas personas que me dicen que soy una tacaña. Sí soy tacaña. Para algunas cosas. Que yo siento que puede uno encontrar mejor precio. Pero también voy a darme mi lujo. Y me voy a comprar cosas que me gusten. Dicho esto chicos. Me voy a ir a echar la crema. A ver qué tal. Bueno. Ando por acá. Terminando. De. Limpiar la cocina. Pero bueno chicos. Me paso a despedir de ustedes. Gracias como se llama por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Por su apoyo. La verdad se los agradecemos muchísimo. Les mando un beso. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.